Bienvenidos a un nuevo video, y ya casi por llegar al último mes del año no podía dejar de traerte los estrenos más importantes de Netflix, así que acompáñame a repasar los títulos. El poder del perro. Esta película nos lleva directo a los hermanos Phil y George, quienes son las caras de una moneda, cada uno distinto al otro. Juntos son copropietarios de un enorme rancho en Montana, pero las cosas se complican cuando George decide casarse con una viuda del pueblo. Phil sorprendido y furioso con la noticia, hará hasta lo imposible para destruirla. En el reparto podemos ver al actor Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons y Kristen Dunst. La serpiente verde. Es una película de acción y fantasía dirigida por Juan Giacang, mientras intenta liberar a su hermana de las garras de Fahai, Xiao Qing acaba en una ciudad distópica, donde conocerá un hombre que no recuerda de su pasado. Perdidos en el espacio temporada 3. La nueva temporada donde la familia Robinson tendrá que atravesar nuevos desafíos como el descubrir secretos que cambiarán su vida para siempre. Soltero en Navidad. Película dirigida por Michael Mayer, y donde nos lleva a la vida de Peter, quien desesperado por evitar que su familia lo juzgue por su perpetua soltería, convence a su mejor amigo Nick de acompañarlo durante las fiestas navideñas para fingir una relación con él. Pero cuando su madre le organiza unas citas ciegas con su entrenador, el plan se sale de control. La oveja Sean. El vuelo antes de Navidad. La emoción que siente Sean por la época navideña se vendrá abajo cuando Timmy desaparece misteriosamente, por lo que Sean tendrá que buscarla antes de que termine siendo regalo de alguien. Jurassic World. Campamento Cretácico temporada 4. La cuarta temporada de la serie animada basada durante los acontecimientos de la película Jurassic World, donde unos jóvenes quedan varados en la isla nubla, por lo que tendrán que encontrar la manera de sobrevivir a los dinosaurios carnívoros y seguir descubriendo secretos de esta popular franquicia. El cassette de los recuerdos. En 1999 tras encontrar un cassette de mezclas de sus difuntos padres, Beverly decide averiguar más sobre las canciones y sus padres. La casa de papel parte 5 volumen 2. Como ya lo había anunciado Netflix la quinta temporada sería el desenlace de esta serie, que se dividió en dos volúmenes. Siendo el 3 de diciembre el segundo y el último, donde la banda ahora tiene que trabajar en las etapas finales del atraco y comenzar a escapar. Pero la principal pregunta, si llegaran a escapar, ¿podrán mantener su libertad a diferencia de la última vez? David y los elfos. Un elfo saturado de trabajo se escapa del mundo real, donde intenta experimentar la magia de la navidad con ayuda de un chico, con el que crea una gran mancuerna y amistad. El chico de Asakusa. En los años 60's el chico Takeshi Kitano abandona el colegio para sumergirse en el teatro, con la intención de que un animador famoso de Japón se convierta en su mentor. Imperdonable. Película que marca el regreso de Sandra Bullock. Tras salir de prisión después de cumplir una condena por un crimen violento, Ruth Slater se reinserta en una sociedad al que se niega a perdonar su pasado. Su única esperanza de redención será buscar a su hermana menor que tuvo que dejar atrás. Animalia en Australia. Cinta animada de comedia y aventura que sigue la historia de un grupo de animales de un zoológico. Quienes cansados de ser exhibidos por los humanos, deciden escapar de su recinto y viajar a un lugar fantástico donde no volverán a ser juzgados. Fue la mano de Dios. Filme biográfico del cineasta Paolo Sorrentino en el cual narra cómo Maradona salvó indirectamente su vida de una muerte segura, ya que con 16 años el realizador perdió a sus padres en un accidente en las montañas, donde él iría con ellos. Y la razón por la que se salvó de este trágico momento fue porque se quedó a ver el partido de fútbol de la estrella del balón. The Witcher. Temporada 2. Geralt de Rivia lleva a la princesa Ciri al lugar más seguro que conoce, el hogar de su infancia, llamado Caer Morghen. Mientras los reyes, elfos, humanos y demonios del continente luchan por la supremacía fuera de los muros. Emily en París. Temporada 2. La segunda temporada de la chica del Medio Oriente que se muda a París para una oportunidad de trabajo, regresa después de una exitosa primera temporada y múltiples nominaciones a los premios Emmy, Globos de Oro y Critic Choice Awards. Un castillo por Navidad. Para escapar de un escándalo, una exitosa escritora viaja a Escocia, donde se enamora de un castillo y se enfrenta al propietario, un duque de muy mal humor. No mires arriba. Kate interpretada por Jennifer Lawrence, estudiante de posgrado de astronomía, y su profesor el Dr. Randall Mindy, Leonardo DiCaprio, hacen un descubrimiento asombroso. Hay un cometa en órbita en el sistema solar, pero el problema es que lleva un rumbo de colisión hacia la Tierra. Y otro problema peor al que se enfrentan es que a nadie le importa. Rayo Murali. Película donde un hombre es alcanzado por un rayo que le confiere poderes especiales y convirtiéndose en un superhéroe. La cinta está protagonizada por Tobino Tomás y dirigida por Basil Joseph. A mil kilómetros de la Navidad. Raúl un treintañero al que todas las desgracias de su vida le han sucedido en Navidad, por eso odia todo lo relacionado con el espíritu navideño. Pero todo parece indicar que nada le sale bien, ya que por motivos de trabajo terminará mudándose a Valverde, donde compartirá casa con Paula, quien sueña combatir el récord del Belén viviente más grande del mundo. Stories of a Generation with Pope Francis. Es una ducuserie sobre generaciones mayores, personas de más de 70 años de todo el mundo, entre ellos el Papa Francisco, donde le contarán sus historias a cineastas jóvenes. Cobra Kai temporada 4. La temporada 4 llega prometiéndonos batallas épicas y mucha acción. También los protagonistas buscarán resolver problemas que quedaron inconclusos. Okinawa y Chrissy logran dejar sus diferencias a un lado y terminan reconciliándose, entre muchas cosas más que seguirán pasando durante esta temporada. La niña perdida. Durante unas tranquilas vacaciones en la playa, una mujer comienza a desarrollar una oscura obsesión por una joven madre que termina despertando recuerdos del pasado. Quédate cerca. Esta historia conecta la vida de la madre trabajadora Megan, interpretada por Kush Jumbo, el fallido fotógrafo documental Ray y Jack Broom, un detective golpeado por un caso de personas desaparecida. Cada uno lucha por ocultar sus oscuros secretos enterrados durante mucho tiempo. ¿Y qué te parecieron las series y películas que nos trae Netflix a finales de año? Yo en lo personal quiero ver la temporada 2 de The Witcher, Imperdonable y Cobra Kai. Ahora dime tú cuáles son los títulos que más te llamaron la atención. Y eso es todo por hoy. Te dejo mis redes sociales. No se te olvide darle like, suscribirte y darle click a la campanita. Nos vemos hasta la próxima.